Ya, 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 ya Pim-pom, ha desaparecido Pim-pom, hace cabaque Pim-pom, como un catamble Pim-pom, si malavirme Pim-pom, que los tíos le Pim-pom, ya me os tíos le Pim-pom, y los chile más Pim-pom, una bella Pim-pom, cuando ve Pim-pom, una bella Pim-pom, que ha perdido gas Pim-pom, que ha desaparecido Pim-pom, hace un tíos Pim-pom, eco del ritmo Pim-pom, eco del ritmo Pim-pom, ya Pim-pom, ya Pim-pom, ya Pim-pom, ya Pim-pom, ya Pim-pom, cero Pim-pom, cero Pim-pom, que ha desaparecido Pim-pom, ya Pim-pom, ya Pim-pom, ya Pim-pom, ya Pim-pom, eco del ritmo Pim-pom, eco del ritmo Pim-pom, eco del ritmo Pim-pom, eco del ritmo Pim-pom, ola de fuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!